Hola traders, mi nombre es Oliver Vélez y yo soy tu trader de por vida. Quiero que imagines que tienes una cuerda relativamente larga. Y uno de los extremos de la cuerda está atado a la hebilla de tu pantalón. El resto de la cuerda está envuelta en círculo a tus pies. Y el otro extremo de la cuerda que está sobre el piso está amarrada a tus futuras ganancias. Ahora, empieza a caminar hacia adelante. ¿Y qué pasará? Tus ganancias no van a ir detrás de ti. Tú seguirás caminando y vas a separarte de tus futuras ganancias. Tú incrementarás de tus futuras ganancias. Tú incrementarás la distancia entre ti y tus futuras ganancias. Cada vez será una distancia más amplia, más amplia, hasta que todo el largo de la cuerda ha sido recorrido. Y es solo ahí por lo que tú debes perdurar en tu camino, en tu caminata, en seguir hacia adelante para llegar hasta este lugar en el que todo el largo de tu cuerda ha sido recorrido. Pero tú no te puedes detener ahí. El momento en el que tú sientas la tensión, en el momento en el que tú sientes que ya esa cuerda no tiene holgura, ahí es cuando tú realmente debes hundir el pedal hasta el fondo. Ahí es cuando debes acelerar el paso. Porque si perdurar se trataba de esto, para llegar hasta este punto en el que no hubiera más largo en tu cuerda, para que cada paso adicional que tú lleves hacia adelante, desde este punto en particular, trae tu PNL hacia adelante. Yo amo estas cosas sobre el trading. Yo amo el hecho de que sea difícil. Yo amo el hecho de que sea desafiante. Yo amo el hecho de que exponga mis debilidades. Eso me ayuda a ser mejor para el mundo, para mis habilidades, para mi actividad. Lo que me hace falta, en lo que estoy fallando. Me desafía de una forma que me causa saber cada vez más y más sobre mí mismo. Yo amo el hecho de que un porcentaje muy pequeño de personas, de hecho, logren esta actividad. Muchas personas, de hecho, desafortunadamente, no lo logran por circunstancias desafortunadas y no logran apreciar estas cosas que son especiales sobre el trading. Estas cosas hacen especial el trading. Esto es un viaje, un camino. Es un camino sin un final. Y como es un viaje, un camino, uno tiene que ser capaz de evaluar con precisión si te estás desarrollando, creciendo, madurando, yendo hacia adelante en este viaje. El hecho de que sea desafiante cada día de diferentes maneras es un aspecto sobre el trading sobre el cual yo estoy absolutamente enamorado. Yo amo eso del trading. ¿Soy mejor de lo que fui la semana pasada? ¿Soy mejor de lo que fui el año pasado? ¿Estoy progresando? ¿O estoy yendo hacia atrás? ¿O estoy estancado en el mismo lugar? En mi experiencia, la mayoría de los traders son ilusos sobre dónde están ubicados en su camino personal hacia el éxito en el trading. La mayoría de los individuos que caen en el grupo de la categoría de traders casuales yo encuentro que están utilizando parámetros errados para determinar dónde están en su viaje en particular hacia un nivel más elevado de maestría en el trading. Ahora, todas las personas que hacen esta actividad que llamamos trading, todos los que son picados por el bicho del trading tienen un deseo. Volverse mejores, volverse más rentables, volverse maestros. Incluso aquellos que no tienen intención de que esto sea su fuente principal de supervivencia. Ellos también quieren volverse maestros en esto. Esto es lo que pasa cuando eres mordido por este bicho en particular. Entonces, yo pienso que es muy necesario para los individuos que se embarcan en este viaje para de hechos poder determinar con precisión y determinar en dónde están en su viaje personal. La mayoría de las personas no tienen ni idea de qué utilizar, qué parámetros utilizar o cómo llegar a conclusiones sobre este tema. Las dos maneras que la mayoría de los novatos utilizan, las dos formas que ellos utilizan o ellos piensan que deben utilizar para determinar dónde están, es su PNL. Ellos utilizan o ellos piensan que deben utilizar para determinar dónde están, es su PNL, número uno. Y el tiempo en el juego, número dos. Estas dos cosas no podrían ser más imprecisas, más inapropiadas. No podrían ser más inapropiadas, especialmente en la primera parte de tu desarrollo como trader. No pueden ser más imprecisas y más poco efectivas. No puede ser, no puede haber un testigo más falso sobre tu crecimiento y tu desarrollo como trader. Yo diría que en el primer cuarto aproximadamente de tu vida, de tu desarrollo como trader, es inapropiado mirar un barómetro de tu desarrollo porque durante esos primeros años iniciales hay muchas veces y casi todas las veces una gran disparidad entre tu crecimiento y la imagen de tu cuenta de trading. Tú creces hacia el lado opuesto al inicio y esto es lo que hace que el inicio sea tan increíblemente frustrante para la mayoría de traders. Ellos sienten que están creciendo, ellos sienten que son más sofisticados, ellos sienten que son más listos de lo que eran el año pasado, el mes pasado o el cuarto de año pasado. Ellos sienten que tienen más conocimiento, más experiencia, pero cuando miran su cuenta de trading, esa cuenta de trading habla sobre una realidad muy muy diferente. Si tú alguna vez tienes una esperanza de tener éxito en cualquier cosa en la vida, lo primero que tú debes entender antes de cualquier cosa, antes de ser habilidoso, antes de tratar de convertirte mejor que los demás en algo, es que tú debes perdurar para poder ganar. Tú debes perdurar, decía mi padre. Esa es la primera cosa. Tú puedes tener cero habilidades, pero si tú persistes y perduras, tienes probabilidades de ganar y de lograr. No pueden perdurar lo suficiente en nada. La mayoría de las personas me dirán, se rendirán y saldrán volando como moscas en la primera parte del esfuerzo. Otra cantidad más volarán en la segunda parte del esfuerzo. Y cuando llegue la tercera parte, la cuarta parte del esfuerzo, la mayoría se han ido, el 90% de las personas, solo por el tiempo. El concepto de longevidad es un eliminador. El concepto de perseverancia es un eliminador. El tiempo es generalmente un eliminador. Apegarse a ello, mantenerse allí por el tiempo suficiente, por definición te pondrá entre la minoría. Y ahí, al estar en la minoría, solo con un pequeño de habilidad, con un poco de talento, con un poco de saber cómo, te lanzará a la cima. Tú no tienes que ser espectacular. El mayor salto que debes dar como trader es en los primeros años de tu vida de trader. Porque es durante ese periodo en el que el PNL no dice nada sobre tu desarrollo, sobre tu progreso, sobre tus sesiones, tus crecimientos. Sí, es posible crecer inmensamente en los primeros dos a tres años. Y que tu PNL no diga nada relacionado a esa verdad. Tu PNL no es un testigo de tu crecimiento al inicio. Tu PNL es un mentiroso. Tu PNL no es un testigo de tu crecimiento al inicio. Verás, la vida no premia la suerte. La vida premia a los que perduran, al individuo que perduró por encima de todos los demás, poniendo esfuerzo verdadero. La vida premia eso. Y luego esa persona empieza a experimentar lo que muchas personas fundamentalmente llaman suerte. La suerte brilla para aquellos que perduran y ponen esfuerzo auténtico mientras están en esa época en la que tienen que perdurar. Tiempo para que perdures por encima de la mayoría y esfuerzo auténtico. Todo lo que necesitas es un poco de talento cuando has persistido, cuando has perdurado y nada te va a sacar de ahí. nada te va a eliminar. Una de las cosas más difíciles de hacer al inicio si no tienes guía, si no tienes alguien a tu lado, alguien en tu vida que esté constantemente recordándote, constantemente motivándote, constantemente iluminando la luz de la conciencia sobre el hecho de que se supone que sea así en este periodo. De hecho, si no fuera así no habría suerte. El hecho de que tú estés experimentando crecimiento de manera interna y que no haya una evidencia física de ello y que no haya una evidencia física de ello es el hecho de que el crecimiento está ocurriendo. Es una de las grandes tragedias en la vida del trader que las personas no perduran lo suficiente para permitir que el largo de su cuerda llegue a su punto extremo. Ellos no caminan lo suficiente. Ellos no continúan lo suficiente. Ellos no perduran. Traders. Todo se trata sobre un cambio interno. Volverse un mejor trader antes de que llegue el dinero y luego llegará el dinero y esa es mi experiencia personal en este espacio. Y eso es lo que nosotros hacemos pero todos quieren una solución de microondas y ese es el problema. Yo lo quiero ahora. Yo lo quiero fácil. ¿Por qué no puedo tomar un curso Oliver y volverme exitoso el lunes en la mañana? Yo les digo bueno, dime algo en cualquier otra área de la vida que funcione de esa manera. ¿Qué puedes hacer de una manera así en la vida? ¿Cuándo viene la maestría y cuándo viene esa maestría cuándo viene rápido? Muéstrame. ¿Qué puedes hacer de una manera así en la vida? ¿Cuándo viene la maestría y cuándo viene esa maestría cuándo viene rápido? Muéstrame y te garantizo que tú no podrás pagar por ello. Cualquier cosa que tú puedas hacer fácil tú no puedes pagar por ello. Cualquier cosa que no sea fácil tú no puedes pagar por ello. Cualquier cosa que tú puedas lograr en un nivel de eficiencia de esta manera tú no puedes pagar por ello. Te lo garantizo. El pago está ahí porque la mayoría de las personas no pueden hacerlo. El pago está ahí y está presente porque tú estás a la delantera de la mayoría. El pago está ahí para ti porque la mayoría de las personas no van a perdurar. La mayoría de las personas no van a poner el sacrificio. La mayoría de las personas no van a hacerlo. No van a ser lo suficiente disciplinados. La pasión de la mayoría se les va a ir. La mayoría se va a gastar su dinero. minoría. Entonces tú tienes que moverte en esto con la mentalidad correcta sabiendo que es un proceso que vas a invertir tiempo que tú vas a luchar tu camino por encima de las masas y cuando tus cabezas sobresalgan por encima de las masas tu pago vendrá a ti. Tu pago vendrá de la rareza de perdurar. Microsoft hace trading de la misma forma para cada uno de los traders del planeta tierra. Planeta tierra. Escúchenme. Es la cosa más democrática en el mundo. No hace trade diferente para ti porque seas blanco o negro o alto o bajo o delgado o gordo o hermoso o feo o pobre o rico. Es la misma acción para todos. El camino de todos en este juego que llamamos trading el viaje de cada uno es individual. Es individual por naturaleza. Todos vienen al juego con un set único de características. Algunos son más disciplinados por naturaleza que otros. Algunas personas son más emocionales que otros. Algunos tienden a ser más matemáticos que otros, más analíticos. Algunas personas no tienen juego. Hay unas que llegan con tantas cosas en su mente al juego que los confunde. Es confuso para ellos. Algunos llegan en blanco sin nada más. sin nada más rodeando sus mentes. Algunas personas dividían con la presión naturalmente mejor que otros. esto es individual por naturaleza. Lo que es hermoso porque todo depende de ti. Nadie te pone una arma en la cabeza y te dice que presiones el botón de compra o de venta. Nadie te forza a decir que debes entrar pesado o ir liviano. Nadie te forza a decir ¿debo añadir o no debo añadir? ¿debo tomar mis ganancias ahora o no? Y si tomo mis ganancias ¿debo tomar la mitad o debo tomar un tercio o debo eliminarlo todo? Ninguna de esas decisiones son de alguien más excepto de ti mismo. puedes hacer lo que dijiste que ibas a hacer porque saber lo que debes hacer no es una garantía de que lo vas a hacer. El pensamiento en tu mente esa voz que nunca se calla que te molesta todo el día esa voz que tú tienes está tan acostumbrada a hablarte en cada punto de tu vida en el que punto en el que tú no te das cuenta que te está siendo molestado por esto cada momento de tu vida ese es tu ego. En trading esa es la última cosa que tú quieres que esté presente o la última que es el ego ese ego esos pensamientos nunca pueden ser consistentes el pensamiento nunca puede ser confiable tus pensamientos te traicionan en un trade por fuera de un trade en la vida y en el trading el trading es solo una inversión micro cósmica de la vida así es entonces ¿qué hago yo cuando los traders tienen esto en su mente sus pensamientos? ellos te dirán que yo les enseño que yo les digo que dejen su ego solo que no lo alimenten lo que significa que no pongan atención a lo que el ego les está diciendo nosotros no seguimos los pensamientos en el trading nosotros seguimos un plan el plan reemplaza al ego entonces nosotros quitamos del trono el proceso de pensamiento tu plan de trading es el reemplazo de tu ego proceso de pensamiento tu plan es el reemplazo de tu ego pero cuando tú empiezas a aplicar tu plan de trading un pedazo de papel con unas reglas cuando tú empiezas a darle a ese pedazo de papel el poder de la toma de decisiones tú estás quitándotelo al ego y el ego que ha estado en la posición de gerente de líder en tu trading en tu vida por toda la vida no se va a ir sin luchar y cada vez que el ego intenta invalidar tu plan de trading en ese pedazo de papel tú dices no, 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 no y tu voz te dirá sí, sí pero debes tomar el dinero ahora tú estás por encima de 300 dólares tienes 300 dólares y solo son 4 minutos 4 minutos de trading 300 dólares tómalo y tú dirás espérate espérate un momento y él te dirá espérate un momento espérate un momento déjame revisar mi plan no, espérate un momento espérate un momento déjame revisar mi plan no, pero mi plan dice que yo solo tengo el derecho de tomar ganancias una vez la acción se mueva a un nuevo alto y no se ha movido a un nuevo alto aún haz eso una y otra vez una y otra vez y esa voz cada vez se va a poner más silenciosa más silenciosa hasta que algún día dejará de estar allí ahora lo que hace este periodo como les he dicho es que construye dignidad en el trader construye disciplina construye resolución construye todas las cualidades que nosotros esperamos de cualquier persona en la vida que no sean movidos por un por un fracaso que aferran a su plan nunca renuncian hasta que su plan diga que es momento de parar ellos no se mueven fácilmente no son engañados fácilmente son sólidos entonces construye este carácter y también construye experiencia lo que es el objetivo número uno yo tengo que sacarme a mí mismo del camino del mercado yo tengo que sacar mis defectos fuera de control y sacarlos del camino yo tengo que arreglar mi falta de disciplina el secreto están mis pérdidas y tomando una colección de pérdidas abriéndolas mirando adentro encontrando el común denominador que está a través mirando adentro encontrando el común denominador que está a través de todas esas pérdidas es a través de ese proceso de eliminar el común denominador cada vez que yo encuentre uno que remueve las cosas hasta que wow ahí está pero yo solo pude hacer eso a través de mis pérdidas no tengas miedo de que tu jugada no vaya a funcionar tú no puedes preocuparte sobre el futuro tú no puedes preocuparte si este va a ser uno de los trades de 10 que no va a funcionar si estás operando un evento sólido si este evento está en una buena ubicación si hay un conflicto de alguna manera lo que significa por ejemplo si estoy jugando en contra de las medidas móviles si estoy jugando en una ubicación correcta si estoy jugando en contra del color en contra de la tendencia esas son las cosas que están en tu poder hacer ahora una vez tú revisas toda la lista que sea una jugada sólida que está en una buena ubicación que no haya ningún conflicto lo que significa que no estás violando ninguna de tus reglas entonces es tu destino ahora si funciona o no eso no está en tus manos lo que está en tus manos es simplemente tomar el stop pero ahí es donde entra el juego de los números en el trading tú tienes que dejar el juego de los números en el trading tú tienes que dejar que el juego de los números hagan su trabajo entonces tú coleccionas 20 trades haciendo lo correcto y luego tú te sientas al final de esos 20 trades e investigas qué pasó por qué estoy en negativo por qué estoy en positivo cuál fue mi trade más perdedor cuál fue mi trade más ganador y por qué mantente firme volverse firme primero es tu primer paso tu primer paso hacia la maestría volverse tan inamovible que nada pueda hacerte violar tu palabra tu plan de trading esta guía es tu las reglas son el sustituto de la experiencia entonces las reglas son necesarias las guías son necesarias los planes son necesarios los mapas son necesarios antes de que tú tengas la experiencia hay muchos traders que son miedosos de que el trade no funcione escuchen ustedes por siempre van a tener trades que no funcionen por siempre por el resto de sus vidas ustedes no pueden asustarse por eso ustedes simplemente quieren perder haciendo lo correcto eso es todo tú entiendes que la psicología es una gran parte de este juego que la psicología es una gran parte de este juego trabajar en convertirse un trader sin miedo es crucial y a que me refiero a un trader sin miedo el trader que sabe lo que está operando y lo opera sin ninguna duda sin suponer una vez tú sabes que tú has hecho lo correcto si te saca por stop out que importa es simplemente un trade en una vida de miles de trades y no es tu culpa cuando tú haces lo correcto no es tu culpa la acción es estúpida experiencia es el mejor maestro Oliver Vélez no es el mejor maestro en lo que yo soy bueno es en guiar tu experiencia guiarte a ti hacia tu maestro supremo tu propia experiencia entonces tú también podrías ganar la experiencia correcta pero la experiencia es el gran maestro la manera como un trader se vuelve un estudiante apropiado de la experiencia es a través del número 20 la eliminación de esa voz esa voz en tu mente que no se calla que es tu ego remover eso trae crea el espacio para una nueva voz que nace a la existencia es la voz de la experiencia ahora la voz del ego es el impostor de la voz verdadera que es la voz de la experiencia esa es la voz que tú quieres que sea no estará presente con una vez tu experiencia llegue hasta cierto punto eso creará una voz que viene de la voz de tu experiencia tú debes encontrar una manera de empezar a utilizar tus pérdidas de manera que ellas dejen ser algo de lo que tú tengas miedo de que ocurra y tú empiezas a darte cuenta estas pérdidas me están haciendo mejor aprende a enfrentar tus pérdidas aprende a utilizarlas ellas son tus ángeles ellas señalan el camino tus pérdidas son como el dolor en el cuerpo que no es placentero pero el dolor te está enviando un mensaje muy importante escucha no pongas tu dedo en el fuego no toques este vidrio afilado o que es este vidrio afilado ellas son nuestros mensajeros no tengas miedo de ellos el lado perdedor está de tu lado depende de ti porque el mercado no se puede detener a sí mismo entonces dado que el mercado no tiene cómo detenerse cómo detenerse a sí mismo necesita de ti para detenerse no necesita de ti para hacer dinero necesita de ti para detenerse cuando algo no está ocurriendo de la manera correcta necesita que tú detengas el juego cuando estás perdiendo demasiado entonces tu primer objetivo no objetivo no puede ser hacer dinero porque tú no te has convertido en algo diferente de lo que tú eres aún y para convertirse en alguien diferente requiere cambio en el tiempo el control del lado perdedor crea el lado ganador no es al revés el rol más importante no está en el lado ganador ese es el mercado el trabajo del mercado tu trabajo es encargarte del lado perdedor y te prometo solo por ser por certeza matemática tú vas a lograr el lado ganador si tú eres lo suficientemente habilidoso mantener tus pérdidas pequeñas observa cómo esas ganancias empiezan a acumularse automáticamente disciplina es ese elixir mágico que separa a los que tienen de los que no tienen en la vida que no importa de qué área estemos hablando de trading o cualquier otro campo de la vida siempre vas a encontrar que aquellos que exaltan que sobresalen son los más disciplinados de todo el grupo de su industria una clave es entrar o el al lado al nivel de disciplina entre más prácticas la disciplina más fuerte se vuelve ese músculo es como un músculo trabaja ese músculo lo plan es el reemplazo de tu pensamiento se supone que tú no debes estar pensando se supone que tú debes estar determinando qué es lo que viene a continuación en ese pedazo de papel no lo que tú piensas que viene a continuación el propósito de la lista del plan de trading es reemplazarte a ti y a lo que me refiero contigo es tu parte del ego y tu ego son tus pensamientos tus futuras ganancias están bloqueadas dentro de tus pérdidas actuales ábrelas contigo es tu parte del ego y tu ego son tus pensamientos tus futuras ganancias están bloqueadas dentro de tus pérdidas actuales ábrelas tus futuros trades ganadores están contigo justo ahora sabes dónde están dentro de tus trades perdedores se están escondiendo allí primero tú debes perder esas cosas y la manera de perder esas cosas la manera de perder tu equipaje de perder tu falta de disciplina de perder tus malos hábitos y ganar buenos hábitos es a través de las pérdidas a través de la pérdida tú tienes que abrir los trades perdedores desabrirlos y mirar dentro de ellos todo para prevenir las pérdidas yo hago todo para mantenerme a mi mismo vivo yo trabajo en el lado perdedor el mercado trabaja en el lado ganador yo simplemente tengo que permanecerme fuera del camino del mercado yo no hago que el mercado suba pero yo puedo detenerme a mí mismo de que el mercado suba para mí el trading es una versión micro cósmica de la vida es un espejo de la vida las mismas características para ser un trader para hacer trading de manera apropiadamente si tú trabajas en convertirte en un trader disciplinado es imposible que esa disciplina no se esparza a todas las otras áreas de tu vida entonces tú puedes tomar el trading como el vehículo para hacerte disciplinado en todas las otras áreas de tu vida en toda tu vida no importa cómo era tu PNL ese día siempre y cuando hayas tenido algo puede ser algo simple algo pequeño algo como un momento ajá para ti tú no puedes experimentar el miedo sólo el ego experimenta el miedo y el ego no eres tú el ego son los pensamientos y los pensamientos están basados en el miedo entonces si tú piensas en cada miedo en la vida es un miedo relacionado a un pensamiento el miedo de que yo pierda en este trade no es más que un pensamiento el miedo de que yo sea atropellado por un automóvil y si no ha sido atropellado por un automóvil es sólo un pensamiento el miedo de que tú vas a fallar en tu examen en tu prueba es un pensamiento entonces cada miedo es un pensamiento sin pensamiento tú no puedes experimentar miedo si tú haces lo que yo te digo de vivir esta vida como trader sólo haciendo trading de lo que tú sabes tú vas a ser un trader sin miedo porque tú no puedes tener miedo cuando tú sabes tú sólo tienes miedo cuando tú no sabes el miedo nunca es real el promedio de vidas de 85 años entonces por este periodo de 85 años tú vas a experimentar miedo verdadero y justificable unas 15 veces en tu vida todos los demás miedos son falsos todos los otros miedos en tu vida todos los otros miedos son un problema te están desviando de los verdaderos miedos que tú tienes que enfrentar relaja tus hombros simplemente déjalos caer y date cuenta wow he estado viviendo en un constante estado de miedo el miedo está en la base de todos los problemas no sólo en la vida sino también en el trading entonces si nosotros hablamos de si hay una personalidad que lleve a la gran a una gran cantidad de miedo si a una gran cantidad de miedo si al pensar el que piensa de más el que piensa demasiado la persona que está constantemente pensando va a tener un problema con el trading aquel que está removiendo la paja para encontrar la aguja una a una algunos de ustedes tienen más paja que otros es así de simple entonces algunos de ustedes tienen que remover mucha más paja para encontrar la aguja que otras personas algunas tendrán que remover menos eso no importa cada uno tiene su propio camino su propio viaje pero no imparta puede que sea imperceptible al inicio pero sigue siendo una mejora opera las probabilidades juega las probabilidades ve detrás de las cosas que tienen decentes probabilidades no es una garantía de que esta jugada en específica va a funcionar pero ponte a ti mismo en el mejor lugar posible el lugar de las mejores probabilidades si tú estás experimentando cualquier forma de una emoción real para ser honesto contigo es más un acercamiento de novatos estar nervioso durante el trade alguna vez te has cuestionado porque sientes nervios o miedo alguna vez has profundizado en ello y te has preguntado alguna vez has profundizado en ello y te has preguntado a que le tengo miedo de hecho es una pregunta que tú realmente debes hacerte porque ir hay un rompimiento en la respuesta a esa pregunta hay un rompimiento de algo muy importante a través de esa pregunta y ese rompimiento es encontrar un lugar en el que tú ya no tienes miedo y cuando ya no tienes miedo eres libre la falta o ausencia de miedo es libertad el ego el ego es falso el ego pretende ser algo para mantener su existencia él necesita de tu creencia tú tienes que creer que esa voz en tu mente eres tú es la única forma en la que el ego tiene una realidad tú le das tu realidad no importa cómo era tu PNL ese día siempre y cuando puede ser solo una pequeña cosa un nuevo cambio una pequeña mejora algo como un momento ajá para ti primero tú debes perder esas cosas y la manera en la que tú pierdes esas cosas la manera en la que tú pierdes ese equipaje que traes en la que tú pierdes esa falta de disciplina y ganas disciplina la manera que tú pierdes tus malos hábitos y ganas buenos hábitos es a través de las pérdidas si tú trabajas en convertirte en un trader disciplinado es imposible que esa disciplina no se esparza a todas las áreas de tu vida entonces tú puedes tomar el trading como el vehículo para hacerte disciplinado en todas las áreas de tu vida en toda tu vida tú tienes que encontrarte a ti mismo de que es perdiendo apropiadamente que esa es la clave para ganar que no es ganar la clave para ganar en este juego traders tú no puedes ganar tu camino a las ganancias tú pierdes durante tu camino a las ganancias respeta tus pérdidas honra tus pérdidas honra el arte de perder apropiadamente ganar es suerte pero perder apropiadamente requiere habilidades tú no puedes perder apropiadamente por suerte pero tú puedes ganar por suerte entonces honra las pérdidas tú no deberías tenerles miedo honralas prácticalas conviértete en un perdedor experto yo te prometo que el mercado te traerá a los ganadores las acciones suben por sí mismas no necesitan tus ayudas necesitan tu ayuda en las pérdidas las acciones no pueden de ti más las pérdidas necesitan de ti de tu ayuda entonces si tú te vuelves un maestro en las pérdidas el mercado va apreciar eso y va a cuidar de ti en el lado ganador el ítem o la cosa o la respuesta que tiene la mayor probabilidad o las mejores probabilidades para nosotros que sea verdadero para nosotros el mercado en sí mismo es como una versión microcósmica de la vida como un todo y nosotros no tenemos certeza en nuestras vidas tampoco tampoco eso es lo que la hace tan vibrante eso es lo que lo hace tan especial eso es lo que nos hace sentir vivos eso es lo que nos hace sentir vivos y es el hecho de que no podemos tener certeza tu tienes que encontrar la manera el camino de empezar a utilizar tus pérdidas para que ellas dejen de ser algo de lo que tú tengas miedo de que te ocurra y empiezas a darte cuenta estas pérdidas me están haciendo mejor a enfrentar a aprende a utilizarlas ellas son tus ángeles ellas te señalan el camino tus pérdidas son como el dolor en el cuerpo que no es placentero pero el dolor te está enviando un mensaje muy importante escucha no pongas tu dedo en el fuego no toques este vidrio afilado ellas son nuestros mensajeros no tengas miedo de ellos el lado perdedor depende todo de ti porque el mercado no puede detenerse a sí mismo todo de ti porque el mercado no puede detenerse a sí mismo entonces como el mercado no tiene rompimientos como el mercado no puede detenerse a sí mismo te necesita a ti para detenerse no te necesita a ti para hacer dinero te necesita a ti para detenerse cuando algo no está bien te necesita a ti para detener el juego cuando estás perdiendo demasiado tu rol más importante no está en el lado ganador ese es el trabajo del mercado tu rol es encargarte del lado perdedor y te prometo las pérdidas pequeñas observa esas ganancias como empiezan a acumularse automáticamente disciplina es ese elixir mágico que separa a los que tienen de los que no tienen en la vida que no importa de qué campo estemos hablando de trading o cualquier otro campo de la vida humana lo que siempre vas a encontrar es que aquellos que sobresalen son los más disciplinados del grupo de su industria una clave central o el ítem que separa a los que lo logran de los que no lo logran está directamente relacionado con el nivel de disciplina entre más tú practicas la disciplina más fuerte se vuelve ese músculo es como un músculo trabaja ese músculo la disciplina una de las cosas más hermosas de la disciplina traders es que es universal tú no puedes volverte disciplinado en una cosa y no tener esa misma disciplina esparcida en todas las otras áreas de tu vida este es uno de los milagros de convertirse disciplinado tus futuras ganancias están encerradas disciplinado tus futuras ganancias están encerradas dentro de tus pérdidas actuales ábrelas tus futuros los trades ganadores están contigo justo ahora ¿sabes dónde están? dentro de tus trades perdedores se están escondiendo allí tú tienes que abrir los trades perdedores y mirar dentro de ellos yo no hago nada para producir las ganancias yo hago todo para prevenir las pérdidas yo hago todo para mantener a mí mismo vivo yo trabajo en el lado pecado trabaja en el lado ganador yo solo tengo que quitarme a mí mismo del camino del mercado yo no hago que el mercado suba pero yo puedo detenerme a mí mismo de tomar esas ganancias que el mercado me da cuando sube yo tengo que quitarme a mí mismo del camino del mercado yo tengo que controlar mis defectos mantenerlos bajo control sacarlos del camino yo tengo que arreglar mi falta de disciplina al tomar una colección de pérdidas y adentro buscar el común denominador que está a través de todas esas pérdidas es a través de ese proceso de eliminar el común denominador cada vez que encuentre uno removiendo una cosa tras otra y wow ahí estaba pero yo solo pude hacer eso a través de mis pérdidas y es esta asunción de que es posible de que algún día en el futuro no tener pérdidas o días perdedores y eso es una falacia y yo pienso que es el inicio de ser capaz de lidiar con tus pérdidas entender que las pérdidas son una parte permanente de este juego tú simplemente empiezas a aprender a perder apropiadamente tú no eliminas los trades perdedores tú no eliminas los días perdedores yo necesito que tú entiendas esto esto te va a ayudar a dejar de perseguir tu cola en esta actividad el objetivo no es dejar de perder el objetivo es perder de la manera correcta tus pérdidas son de hecho ellas contienen las semillas de tus futuras ganancias tus futuras ganancias están contigo justo ahora toda tu carrera ganadora del futuro está contigo ahora dentro de tus pérdidas actuales pérdidas actuales las pérdidas que tú estás experimentando ahora ellas contienen tu futuro ábrelas obsérvalas tú tienes que investigar tienes que utilizar tus pérdidas para tu futuro ellas contienen tu futuro tus tres ganadores futuros consistentes no van a evadir los días perdedores tu futuro no consiste en evadir trades perdedores no se supone que debas enfocarte en las ganancias las ganancias no son tu responsabilidad tú eres el que detiene la acción la acción es la que gana o la que trae las ganancias tú no haces nada para producir un trade ganador nada tú rezas eso es todo lo que haces entonces detente ya de respetar las pérdidas las pérdidas es tu camino hacia tu futuro tus trades ganadores están dentro de tus trades perdedores deja de tratar de escapar de ellos y enfréntalo crece madura enfréntalo y hazlo de la manera correcta tú tienes que determinar como tu objetivo ser disciplinado y la disciplina es como un músculo y la disciplina es como un músculo pero una vez esté ahí se bloquea ahí de cierta forma entonces es difícil perderla una vez tú la tienes el trading es una versión microcósmica de la vida el mercado es una versión microcósmica de la vida es un espejo de la vida las mismas características para hacer un trader para hacer trading de manera apropiada son las mismas características para vivir una vida apropiadamente si tú trabajas en convertirte un trader disciplinado es imposible que esa disciplina no se esparza a todas las áreas de tu vida es un viaje que prácticamente nunca termina no hay un fin en este viaje trading sobre el que yo estoy absolutamente enamorado de un de de un de un de un Gracias por ver el video.